Porque acuérdate y entiendan que el dinero es el único recurso renovable. Hoy día lo trabajas, mañana lo haces, pasado lo vuelves a hacer. Y no desperdiciamos el dinero en aprovechar el tiempo. ¿Verdad? El tiempo es el único recurso que no se renueva. En un abrir y cerrar de ojos tienes 60. Guardaste durante todo ese año y el dinero que guardaste te lo estás gastando por un tratamiento para el cáncer. Por los malos hábitos de comer, por las malas noches. Te sacaste la chucha así, tienes un billetazo, pero estás enfermo con cáncer. Entienda que no necesitas tener más que justo y necesario para poder ser feliz. Una familia sana, un trabajo, lo que te alcance para tener una buena educación, un buen carro afuera, una casa, no 300 edificios ni 400 edificios, toda la gente que tiene poder económico en este país. ¿Cómo crees que va a morir en el futuro? Traumado, psicociado, que generaron tanto dinero, tantas empresas, tantas cosas. ¿Quién se lleva eso? Lo que nosotros no entendemos es que una vez que tú te mueres, te conviertes en olvido. ¿Por qué? Tu carro será vendido, tu ropa será regalada, tu dinero será gastado, tu esposa o esposo te amará hasta cuando te extrañe, conocerá a otro ser humano y seguirá su vida. Y nosotros guardamos para un futuro, el futuro se llama muerte. Yo no digo que no guarde la gente. Yo lo que digo es, si te ganaste mil dólares, guarda 500. Y disfruta los 500 con tu esposa, es ahora, es trabajando, disfrutando, trabajando, disfrutando. Gástate tu dinero, disfrútalo con tu esposa, porque los hijos son ingratos, sea quien sea. Te sacas la madre, guardas, te enfermas, tienes 60 años, tienes artrosis a los dedos, tienes azúcar a la sangre, tienes hipertensión, y tú le dices a tu hijo, yo me sacrifiqué trabajando para que ustedes tengan todo esto. Yo sí son unos hijos malagradecidos. ¿Y qué crees que te dice el muchacho? Yo no se la pedí, mamá. Y se te fue la vida sin disfrutar por esos malagradecidos. ¡Gracias!